¡Puede! 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 La redada en Zucoti Park, a pesar de haber sido coordinada con otras 18 ciudades, fue manejada con el más absoluto secreto, solo por aquellos con las más altas credenciales de seguridad y en una base de saber solo lo necesario, una táctica militar para guardar secretos y planes. Poco después de medianoche, formaciones de policías antimotines, apoyados con armas de sonido y escopetas de gas lacrimógeno, avanzaron en formación tomando por sorpresa y rodeando a los acampados, que estaban en su mayoría dormidos. Muchos de ellos en estado de pánico lograron reunir un par de pertenencias y correr antes de que se cierre el cerco policial. Otros se encadenaron en la cocina, aferrándose de los brazos desesperados. Pese a sus súplicas y gritos, la policía los sacó a palazos, hiriendo a varios de ellos y arrestando a más de 200. Mónica López dice que la policía se movió en la noche cuando no habían periodistas para que no hayan imágenes de su brutalidad. Desde entonces, y esto es lo más horrible que he visto, porque la primera razón de todo es que no permitieron que los medios de la noche estar ahí. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. No pueden hacer lo que han hecho aquí la noche y no dejar que los medios de la noche estar ahí, grabando eso y mirando lo que está sucediendo. Así que pueden hacer lo que quieren y nadie se verá. ¿Qué tipo de país es este? Esto es ridículo. Desde muy temprano en la mañana, cientos de personas llegaron a expresar su rechazo a la acción policial. El Consejo Nacional de Abogados obtuvo un recurso de la juez de New York, Lucy Billings, implementando una orden de restricción a la policía de Nueva York, ordenándole que se aleje del parque y de los acampados, cuya asamblea está amparada en la primera enmienda de la Constitución. A pesar de que la juez Billings es miembro de la Suprema Corte, la policía se negó a dejarlos de entrar de vuelta al parque. Pese a haber tomado el parque sin ningún sustento legal y de estar en desacato con la corte, la policía de Nueva York, en nombre del mayor Bloomberg, mantenía posesión a la fuerza. Vemos que llega un grupo grande de policías antimotines, se ubican al frente del parque, sin embargo realmente no tendrían la razón legal de impedir otra de esta. La diferencia es estar parado entre la calle y estar parado en la vereda. Si uno está parado en la calle te pueden arrestar, si tú estás parado en la vereda no te pueden topar. Es tan simple, es tan fina la línea que marca la legalidad del juicio y la justicia, no sé qué tanto tiene que ver con todo esto. Instituciones como el Centro de los Derechos Constitucionales apoyan a Occupy Wall Street como veedores jurídicos. Su presidente Michael Radner dice que el alcalde Bloomberg y la policía de Nueva York tienen que ser juzgados por desacatar la orden de un juez. We have a court injunction in our hand, which we won at 6 a.m. this morning, in which the judge said they can't evict anybody from the park, and in which the judge also said we have a right to go back into the park with tents. So here we are in the morning before the next court hearing, which is at 11.30, and they're holding us up so far, and it's amazing to me, because this is a court order from a Supreme Court judge. So essentially, Mayor Bloomberg, the city, and the cops are violating a court order. They should, and I hope will be held in contempt of court, but you know, they consider themselves bigger than the court system. Mayor Bloomberg, the city, and 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 the city Ahora estoy esperando para volver a Zuccotti Park. Los policías han tomado una evicción legal. La policía de Nueva York está ocupando Zuccotti Park. ¿Cuáles son sus demandas? No hubo estado de policía. A las 5 de la tarde el juez se puso del lado de la policía y le dio la razón a la argumentación de que había posibles armas, había posibles peligros, preocupaciones de seguridad para los ciudadanos que estaban acá y que la policía no podía cumplir su trabajo. Sin embargo, según un observador legal que yo encontré, me dice que en realidad la policía lo que estaba haciendo es rompiendo la constitución, rompiendo la ley, porque tienen una orden de restricción en la que no se pueden acercar a Zuccotti Park o a las personas que están en Zuccotti Park. Pero la situación es que los integrantes del movimiento de la acampada no pueden regresar a acampar en el parque, no pueden dormir en el parque con sleeping bags, tal como ocurre en Bender. Ustedes no sé si recuerdan cuando fuimos a Denver, ellos dormían en las veredas en sleeping bags porque no les permitían estar dentro del parque. Son pequeñas minucias técnicas. Si nos dices, si me dices, soy un nuevo nuevo defensor de la ciudad de la ciudad. Directamente behind us 10 years ago New Yorkers need to be reminded Of what happened here And the NYPD need to remember I'm their hero And after what they did to these kids here last night Shame on them I was here when they extracted them from this park I'm wearing their remains all over me Just like I did 10 years ago New Yorkers forgot that I'm here to remind them of that What people like me did I'm their hero And these people are my hero Press corresponding Too big Excuse me Guys Power! People! Power! People! Power! People! Power! People! Power!